Eh Lilo, felicitaciones, vimos la alegría, el salto que te levantaba, que te alzaba, que todo el mundo te abrazaba. Ese es el fruto del esfuerzo que vienen haciendo, ¿no? Realmente tenían miedo esta carrera, por lo que vemos el festejo, ¿no? Lo que pasa es que no conocieron caballos, está bien, está bien, pero se dieron cuenta que tienen buen caballo, ¿no? Estamos contentos, estamos contentos. Vamos a dejar por aquí, vayan a estar a compartir la alegría con los otros. Felicitaciones, ¿y a quién se lo van a dedicar? A todos, a todos Huguito que están con los caballos, a todos los caballos, y bueno, siempre que sigan dándoles alegría. Bueno, felicitaciones para ustedes, gracias.